Luna, lunita, ¿qué tal estás? Luna, lunita, ¿dónde estás? Miro por la ventana y no te veo Miro por otro sitio y tampoco te veo Miro allá arriba, ahí sí que estás Luna, lunita, luna preciosa Es tu luz maravillosa Cuando te miro me pongo contento Cuando me olvido me siento perdido Miro por otro sitio y tampoco te veo Me siento perdido Me siento perdido Luna, lunita, ¿dónde estás? Miro por la ventana y no te veo Miro por otro sitio y tampoco te veo Miro allá arriba, ahí sí que estás Ahí sí que estás Ahí sí que estás Luna, lunita, luna preciosa Es tu luz maravillosa Cuando te miro me pongo contento Cuando me olvido me siento perdido Me siento perdido Aís, 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 aís ¡No, no, no! Ahí sí que estás, ahí sí que estás